¿Quién va a pagar la crisis venezolana? La verdad, creo que uno de los que va a pagar la crisis venezolana vas a ser vos. ¿Por qué? Te lo explico. Venezuela en este momento está pasando por una crisis política, consignamos noticias todos los días, eso no es un dato. Ya no es un dato a esta altura. Lo que sí es un dato es que dos tercios de la población venezolana perdió físicamente peso, según un informe del Economist de la última semana. ¿Qué significa esto? Que están poniéndose más flacos. Quiere decir que hay una generación de niños venezolanos que está creciendo sin cumplir sus necesidades básicas diarias de alimentación, por ende no va a tener un desarrollo intelectual pleno. Y por otro lado está en la memoria viva de Venezuela el hambre. Te puedo asegurar en todos los países del mundo donde yo estuve reportando que vi hambre en la memoria viva. La gente, la sociedad, cada persona queda marcado para siempre por lo que fue esa etapa en la que conseguir comida era la desesperación y el tema del día. Y así es la vida en Venezuela hoy. Ahora, para sacar a Venezuela de este pozo humano y social, más allá de lo económico y lo político, va a haber que contribuir, va a haber que mandar ayuda. La Argentina va a tener que sumarse quizás a otros países para primero solventar el problema alimentario y segundo solventar el problema humano y social. Esto significa que una parte de tus impuestos se va a ir a Venezuela en ayuda económica para gente que realmente lo necesita. Y te agrego otra cosa más. El hecho de que en Argentina y en otros países de la región estés viendo cada vez, especialmente mano de obra calificada venezolana, como parte de tu interacción diaria en distintos puntos de tu país, de tu ciudad, de tu barrio, significa que esta tendencia se acentúa. ¿Por qué? Muy simple. Porque los más aptos, los más calificados, los que pueden conseguir trabajo en otro lado, se van. Y se van y dejan de producir para la economía venezolana. De hecho, empiezan a producir para tu economía. Entonces, en este momento, tenemos que empezar a pensar como barrio, como sociedades, como países, qué vamos a hacer y cómo podemos prever el impacto de todo el esfuerzo que la región completa, que toda América del Sur y América Latina va a tener que hacer para cuando se termine la crisis política, empezar a reconstruir Venezuela en conjunto. Porque solos no van a poder salir. Esto se acentúa con dos tendencias. Pueden tener mucho petróleo. Pero acordate una cosa. El petróleo está cada vez menos demandado. El precio del barril baja en este momento por una coyuntura internacional. Y a futuro, empresas como, por ejemplo, Volvo, gobiernos como el británico, ya anunciaron que van a sacar el petróleo como medio de mover sus vehículos en el país. Así que, la fuerza de Venezuela va a dejar de ser fuerza. En ese contexto, nosotros, todos los latinoamericanos, vamos a tener que responder y hacernos cargos de un vecino grande, una sociedad grande. Va a costar mucho, pero tenemos que empezar a pensarlo desde ya mismo.